Hola, soy Nicole Garro, soy estudiante de Ciencias Empresariales de Leeds University y estoy haciendo mi práctica profesional en ProCommerce. Cuando terminé todos los cursos de la carrera, empezamos a contactar con las empresas de interés, por medio de profesores, en Leeds University hay mucho networking, es parte de la propuesta de valor, entonces los profesores son empresarios de alto nivel, ellos tienen sus propios contactos. Por medio de una profesora que está desarrollando un proyecto acá en ProCommerce, hicimos el enlace y empecé mi práctica aquí. La práctica te permite desarrollar todos los conocimientos de la carrera, pero también aprender mucho. No ha sido una práctica simple en el sentido de solo asistir en algunas labores, sino que ha sido el acompañamiento de un proyecto de inicio hasta el cierre. La experiencia ha sido muy rica. Nosotros estamos desarrollando una estrategia nacional para el sector productivo del país. Esta pasantía realmente ha llenado mis expectativas. Inicialmente lo que me planteé fue obtener mucha experiencia, aprender. He hecho crecer mi red de contactos en networking, tanto con personas dentro de la empresa como con personas fuera. Y algo que ha sido muy importante para mí ha sido que he podido participar de manera muy activa en todo el proceso, en todo el proyecto. Y no solo como, tal vez, roles menores o de asistencia, sino que realmente ha sido como una parte importante del proyecto y eso fue más de lo que yo esperaba. Mi enfoque está en terminar mi especialidad en gerencia de proyectos, también el BID University y posteriormente optar por una maestría. La oportunidad de tener profesores que son empresarios te da mucha experiencia y te permite ver cómo es el mundo a través de sus ojos. Gracias. 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 Gracias.